Música Bienvenidos a Planesucrete, en esta ocasión tenemos un vídeo express Y es que hace poco fue mi cumpleaños, aunque no lo sabéis porque no os he dicho la fecha Total que me llegó un papel de correos diciendo que tenía que pasarme por la oficina a recoger un paquete Yo extrañada he ido a la oficina y resulta que una buena amiga, que se llama Jenny, aunque en su canal es Queen7 Me ha mandado un paquete, y que había en el paquete os estaréis preguntando todos y por qué haces este vídeo Porque el paquete contenía esto, el tomo 1 de corazón de melón, el tomo 2 de corazón de melón Y el tomo 3 de corazón de melón, y obviamente una carta que me ha escrito que esto es personal y mía Y nada, eso es agradecerle sobre todo todo el cariño mostrado hacia mi Se ha gastado bastante dinero en comprarme los 3 tomos, te lo agradezco mucho Y no solo soy comprarlos, es que le ha costado mucho conseguirlos Si los queréis conseguir os recomiendo que vayáis a la página de Fandogamia Porque parece ser que si te pasas por cualquier librería, cuesta mucho conseguirlos Y eso aquí en España, que por lo que tengo entendido, fuera de España aún les cuesta más Y nada, os voy a dejar su canal en el que hace vídeos muy divertidos y os lo recomiendo Además, pronto van a ser 200 suscriptores y quiero que crezca mucho más Y sin más, me despido Puede que en el futuro usemos estos tomos para algún vídeo nuevo Adiós